Durante los últimos días ha venido registrando una serie de incrementos en diversos productos y servicios, por lo cual ya es inevitable también incrementos en los restaurantes locales, a decir del presidente de la Canirac en Durango. Sí, no, definitivamente, mira, desde que empezó, todo empezó con la subida del gas, fueron esos 12 centavos que pegaron bastante duro, de esto viene con la escalada de seguir con la subida de los productos básicos y los productos también con los que trabajaron los restaurantes, hablando de carne, mariscos, etcétera, todo ha subido. Más o menos el porcentaje que sube es un 7%, es bastante, no es lo menos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una reingeniería y una innovación de nuestros menús con ese 7% para poder estar empatados en comisiones de venta y que el comensal tiene que entender que va a subir un poquito. Dijo que ya a partir de esta semana se habrán de definir esta serie de incrementos que en promedio, dice, pudieran ser del 7% a partir de, sobre todo, el incremento del gas y productos de la canasta básica. Pues yo creo que ya ahorita todos estamos en esta semana, tenemos que ya moverle porque ya la semana pasada nos pegó directito las subidas de estos insumos, como te dije ahorita, desde que fue el gas, fue lo primero, la canasta básica y luego ya la carne y hoy sube también, se anuncian que sube la tortilla también a 18 pesos del kilo. Bueno, no es el caso todavía de nosotros como restaurantes, tenemos que manejar por los volúmenes que tenemos, pero es lo que se anuncia hoy, entonces ya a la voz de ya tenemos que hacer estos ajustes. Esto lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Delegación Durango, Miguel Gamacho. Con imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.